hola qué tal chicos y chicas bienvenidos nuevamente al canal de chivis hoy vamos a trazar el talle talla 32 espero que les guste mucho una frasecita antes de empezar la verdadera fuerza no reside en los brazos sino en el espíritu brusley ahora sí vamos a comenzar vamos a trazar nuestros dos respectivos rectángulos que es uno para la espalda y el otro para el delantero y vamos a trabajar la talla 32 como ya dije al principio con las siguientes medidas el largo de nuestro rectángulo va a tener una medida de 42.5 centímetros el ancho de nuestro rectángulo va a tener una medida de 24 centímetros 24 centímetros corresponde a la cuarta parte del contorno busto el contorno busto son 96 centímetros ok ahora sí vamos a empezar vamos a empezar con nuestra primera medida a partir de aquí de nuestro punto de inicio vamos a trazar hacia el frente de este puntito 8 centímetros y aquí marcamos con un puntito 8 centímetros y vamos a marcar hacia abajo 2.5 centímetros en nuestra línea vertical ahora la siguiente medida va a ser largo sisa sobre esta línea vertical a partir del punto de inicio largo sisa son 24.5 centímetros y aquí marcamos un puntito y vamos a marcar la misma medida al frente para que nos salga derechita 24.5 centímetros y ahora sí unimos estos dos puntos sobre esta misma línea vamos a marcar 19 centímetros que corresponde a la medida de mitad ancho espalda y marcamos un puntito y esta línea la vamos a escuadrar hacia arriba y sobre esta misma línea vamos a marcar hacia abajo la medida de inclinación hombro que son 5.5 centímetros así ahora marcaremos una línea inclinada hacia esta medida de los 8 centímetros que salimos en nuestra línea horizontal ahora sí vamos a darle forma a nuestro cuello pueden utilizar su curva francesa o con su manita porque ya perdí la metálica ahora traigo esta miren lo hice con la mano y pues no es tanta la diferencia por si no tienen estos sistemas ahora sí la siguiente medida va a ser esta línea y vamos a medirla y vamos a sacar la mitad de esta línea se traza exactamente igual como hemos estado trazando desde la talla para dos añitos en este puntito vamos a entrar medio centímetro y recuerden que nuestro trazo delantero vamos a entrar también medio centímetro porque a veces se me olvida trazarlo para que ustedes no se les vaya a olvidar igual cuando probamos el talle a nuestra modelo pues ya ahí podemos hacerlos los ajustes porque no todos los cuerpos son iguales muy bien ya que entramos aquí medio centímetro vamos a trazar una línea hasta nuestra línea de hombro aquí nuestro hombro en esta talla mide 13 centímetros por lo irregular casi siempre sale exacta la medida cuando son tallas muy grandes entonces si tenemos que hacer algún ajuste pero aquí me mide exactamente 13 centímetros ahora voy a tomar mi curva francesa y vamos a trazar nuestra sisa a darle forma a nuestra sisa ahora nos vamos a ir a la línea de largo espalda sobre la línea horizontal y aquí vamos a marcar la cuarta parte de cintura esta talla tiene un contorno de cintura de 76 centímetros dividimos 76 entre 4 para sacar la cuarta parte y nos va a dar una medida de 19 centímetros les repito todo esto porque a veces algunas suscriptoras algunos suscriptores me preguntan qué es la cuarta parte entonces para que estén conscientes que por eso lo repito cada ratito ok así es que no se me preocupen ahora sí en esta línea vamos a marcar la cuarta parte de cintura que son 19 centímetros 19 aquí marcamos un puntito y vamos a aumentar 3 centímetros para la pinza aquí está nuestros dos puntitos y vamos a unir estos dos puntos al costadito de la sisa y ya tenemos aquí el costado de nuestro taller nos vamos a ir nuevamente al puntito de largo espalda y vamos a marcar hacia el frente como ya es una talla 32 ahora vamos a marcar de separación justo 9 centímetros y medio en las tallas anteriores hemos estado marcando 9 centímetros porque son tallas más pequeñas pero ahora sí va a cambiar esta medida y son 9 centímetros y medio hasta la talla 36 y vamos a trazar nuestra pinza un centímetro y medio hacia cada lado y vamos a darle forma a nuestra pinza y aquí tenemos ya nuestro trazo espalda aquí se restó esta línea de los tres centímetros que dejé al principio porque se nos va a servir por si vamos a pegar un cierre ahora vamos a trazar nuestro delantero vamos a acomodar nuestro trazo de espalda ya recortado y vamos a dibujar el contorno de nuestro trazo y la siguiente medida que vamos a marcar hacer en la línea del cuello que es el escote cuello pero antes de marcar nuestro escote cuello vamos a bajar en este punto en este puntito de nuestro hombro hacia abajo un centímetro y medio en lo que hemos estado haciendo en todos nuestros talles que ya son las diferencias de la espalda a delantero aquí ya marcamos un puntito y aquí vamos a marcar el escote delantero el escote delantero lo vamos a marcar 8 centímetros hacia abajo así y nos vamos a llevar esta línea al frente y le vamos a dar forma a nuestro cuello delantero en esta parte de aquí recuerden que les dije que se van a entrar medio centímetro que la diferencia también de la sisa delantera con la sisa espalda en algunos talles lo he olvidado pero podemos arreglarlo cuando ya estemos cortando nuestra tela y se lo va a medir nuestra modelo y ahí vamos a hacer algunos ajustes muy bien ahora sí nos vamos a nuestra línea de costado sobre este puntito que marcamos son los 3 centímetros para pinza y sobre este puntito vamos a bajar 4 centímetros hacia abajo los podemos marcar acá también no pasa nada 4 centímetros que son estos 4 centímetros van a ser para la pinza de costado y vamos a marcar estos 4 centímetros también en el centro de mi trazo y aquí cerramos nuestros puntos que acabamos de marcar aquí vamos a volver a marcar nuevamente la cuarta parte de contorno cinturado vamos a poner nuestro tracito así y acomodadito y marcamos porque como ya bajó la medida pues ya va a cambiar va a cambiar mucho nuestro trazo así aquí está el puntito y nos vamos a llevar estos dos puntos hasta la línea de sisa ahora nos vamos a ir aquí en la línea de sisa aquí y vamos a bajar 4 centímetros estos 4 centímetros que vamos a bajar en la medida del largo de la pinza o largo más alto del busto y vamos a marcar también esos 4 centímetros hacia el frente en las tablas de medidas que tengo en la página ahí no hay necesidad de que marquen estos 4 centímetros porque ahí ya viene bien la medida muy precisa qué medida tiene cada talle del largo más alto del busto cuando son tallas muy grandes después de la talla 38 cuando ya es 40 aquí pueden bajar 5 centímetros pero ahorita como estamos en tallas pequeñas solamente vamos a bajar 4 centímetros porque no estamos utilizando ahorita una guía de medidas ahora sí vamos a unir estos dos puntos nos vamos sobre esta línea que acabamos de marcar del punto más largo del busto y aquí vamos a marcar 9 centímetros y medio hacia el frente que la medida de separación busto muchos se preguntarán por qué lo marqué en la espalda si en el frente está el busto verdad la razón por qué lo marcó también en la espalda es cuando nosotros queremos hacer un vestido recto y pues todas nuestras pinzas tiene que tienen que coincidir tanto en la espalda como en el delantero de nuestra falda ahora sí vamos a marcar nuestra pinza aquí tenemos ya nuestra pinza marcadita de nuestro delantero y de la cintura ahora vamos a marcar la pinza de costado sobre este punto donde bajamos la medida de punto más alto del busto o más largo del busto vamos a marcar 4 centímetros para darle forma a nuestra pinza estos 4 centímetros los vamos a dividir en 2 así en 2 y le vamos a dar forma a nuestra pinza así ya tenemos aquí nuestra pinza y les vuelvo a repetir nuevamente que cuando estamos trazando unas tallas muy grandes aquí podemos bajar hasta 5 centímetros para darle forma a nuestra pinza si son de busto muy grande igual estos 5 centímetros que bajamos por lógica los tenemos que bajar acá en nuestro costadito de nuestro delantero también porque si no después no nos va a coincidir con el costado de nuestra espalda este después la guardamos o si la queremos coser pues la cosemos y pues ya tenemos aquí nuestro trazo del delantero como hemos venido trazando lo en todas nuestras en todos los vídeos ahora sí vamos a recortar ahora vamos a trazar nuestra manga talla 32 vamos a dibujar nuestro rectángulo con las siguientes medidas largo 58 centímetros con un ancho de 18 centímetros vamos a marcar solamente la mitad del ancho de nuestra manga muy bien vámonos al punto de inicio a partir del punto de inicio vamos a marcar hacia abajo 14 centímetros esa es la medida de profundidad curva superior o el largo taza de nuestra manga 14 centímetros y 14 centímetros hacia el frente así unimos estos dos puntos así nos vamos a nuestro punto de inicio y vamos a avanzar un centímetro y medio así a veces me preguntan por qué avanzo aquí un centímetro y medio podemos avanzar de un centímetro uno y medio hasta dos centímetros esto es para que no se haga pico en la parte alta de nuestra manga después de este avance de un punto cinco centímetros vamos a marcar una línea en diagonal hasta aquí el largo de profundidad de nuestra manga y vamos a marcar esta línea y ya marcada esta línea la vamos a medir con nuestra cinta y la vamos a dividir en cuatro partes así la medimos porque así es mucho más fácil miren así nos evitamos andar haciendo tantas matemáticas pero igual también podemos tomar nuestra calculadora y medir y sacar la medida en la calculadora así uno dos tres y cuatro así de fácil ahora nos vamos al primer punto la primera división y vamos a subir un centímetro y medio nos vamos a ir al último punto de división y vamos a bajar un centímetro y medio así ahora sí vamos a darle forma a nuestra manga volteamos nuestra curva francesa y este último punto lo llevamos hasta la orilla así vamos a medir largo codo aquí a partir de nuestro punto de inicio que se me andaba pasando largo codo son treinta y seis centímetros desde arriba de nuestro rectángulo treinta y seis centímetros y vamos a unir estos dos puntitos y este esta medida nos va a servir cuando queramos trazar una manga sastre ahora sí nos vamos al final de nuestro rectángulo para medir el contorno mano esta talla tiene un contorno mano de 20.5 vamos a redondear a 21 y vamos a marcar la mitad de 21 que son 11 centímetros digo 10 centímetros y medio ya ven porque odio las matemáticas 10 centímetros y medio y vamos a unir estos dos puntos aquí a este puntito de la sisa de mi manga aquí tenemos ya trazada nuestra manga ahora volvemos a la sisa de mi manga y vamos a trazar aquí la parte posterior de mi manga o la parte que va en la espalda me voy a ir al puntito del centro y aquí voy a subir un centímetro y medio así y voy a trazar nuevamente con mi curva francesa o con su manita pueden hacerlo si no cuentan con este sistema y nos vamos a ir de la misma forma que trazamos nuestro delantero para que no se me angustien y digan ay cómo lo está trazando porque luego tapó con el sistema y se preguntan ustedes pues cómo lo está trazando igual pueden hacerlo también con su manita así trazar trazar si les queda algún piquito pues fácilmente lo podemos difuminar ahora sí vamos a recortar nuestro trazo de manga recuerden que tienen que doblar siempre su papel porque al principio no les dije pero en los otros videos les he estado diciendo que doblen su papel para que no salga nuestra manga completa aquí voy a poner unos piquetitos con alfiler en estos puntos para marcar mi manga del otro lado ahora sí vamos a recortar por la parte de arriba donde trazamos la espalda no vayan a recortar aún el delantero así y ahora sí vamos a recortar en esta parte porque esta es ya nuestra parte del delantero y le vamos a quitar lo que marcamos de la espalda lo de la espalda ahora sí y vamos a marcar el centro de nuestra manga vamos a marcarlo con marcador rojo así ponemos flechitas y este va a ser el centro de nuestra manga este es el centro de la parte baja de nuestra manga o sea del contorno mano y ya tengo aquí esta parte la vamos a marcar como hoja superior la parte del delantero y a la parte de la espalda le vamos a marcar como hoja inferior y vamos a marcar nuestro delantero y nuestra espalda este es nuestro delantero y es talla 32 esta es nuestra espalda y es talla 32 y aquí en nuestra pinza vamos a marcarla con un circulito en esta parte de aquí y también nuestra espalda así y ya tenemos aquí nuestra talla 32 de talla espalda talla delantero y manga espero que les haya gustado mucho este vídeo no olviden darme like compartir visitar mi página chilesherlandes.com donde encontrarán tablas de medidas y grandes sorpresas y nos vemos para el próximo vídeo bye bye y y